El tema de la seguridad ha sido prácticamente una situación de preocupación en cada uno de los hogares de las familias de nuestro barrio y de todo el cantón y país, podríamos decirlo de esta manera. Entonces, les llamamos a una reunión al barrio y como es de conocimiento también, pues a veces no siempre se le presta la debida importancia a estos temas hasta que no nos ocurre algo ya medio significativo. Que en este caso fue en el mes de abril, como recordarán ustedes, pues hubo la alarma a nivel cantonal de ciertos incidentes que se dieron, que sirvieron prácticamente como un simulacro para evidenciar en los temas en los que podríamos nosotros también trabajar. Se definió la compra de una alarma comunitaria, se realizó también la adquisición de unas lonas informativas. El barrio industrial, al inicio de lo que asumimos la directiva, hicimos un censo para ver cuántas familias residen, cuántos locales comerciales. Entonces, tenemos alrededor de 90 familias que residen dentro de este sector y también cerca de unos 60 locales comerciales. O sea, realmente hemos ido puerta a puerta visitando a la población del barrio e indicándoles el beneficio que tiene este tipo de organización y la implementación de este sistema de seguridad. Es bastante significativo. Contamos con el apoyo de 72 entre familias y locales comerciales que han decidido, pues obviamente, poner su contribución. A la actualidad, pues ya se ha cumplido por parte de la directiva. Ya tuvimos algunos acercamientos con algunos proveedores de los sistemas en un costo de 540 dólares. Tenemos implementado ya lo que son tres sirenas, pues obviamente con la voluntad de la autoridad municipal se pudo colocar estas alarmas en el sector de la biblioteca y en el sector de la casa del adulto mayor, facilitando lo que es la toma eléctrica y el internet para el funcionamiento. Y la tercera alarma que está colocada es justo en la puerta del cementerio. Estas sirenas, pues su funcionamiento es a través de una aplicación en el teléfono celular. El uso es realmente fácil. Solamente abre la aplicación y pulsa en la sirena y las sirenas suenan, al cual pues ya se les ha dado también acceso a los usuarios, a los moradores del barrio. Obviamente no todos aún se han conectado, estamos en ese proceso. Una vez activadas las sirenas, las sirenas tienen una duración de 40 segundos prácticamente, es un sonido bastante estrenduoso. Obviamente la persona que esté en esta situación de emergencia tendría que, a través del grupo de WhatsApp de nosotros, indicarnos cuál es la emergencia y a su vez, pues obviamente dar aviso a las autoridades de control pertinentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!